Se invita a toda la población del municipio del santuario, usuarios del sistema de alumbrado público y que tiene algún incremento en la factura de energía por concepto de alumbrado público, para que se acerquen a la Alcaldía Municipal Oficina de Planeación con la copia de la factura anterior y de la factura actual, lo anterior con el propósito de revisar posibles inconsistencias en las tarifas de alumbrado público. Es una invitación de la Alcaldía Municipal y Everardo Ochoa Pareja Alcalde Municipal por el santuario que todos queremos.